Alerta en Chiapas, por cierto, eh. Alerta en Chiapas, en las zonas de la costa Sierra y Sonocuzco, Soconusco, Soconusco. Alerta a la población, lluvias en las próximas 72 horas. En Tapachula, la Secretaría de Protección Civil recomendó identificar lugares seguros para trasladarse en caso de desalojar a la vivienda y estar pendientes del radio y los medios por si hay que desalojar. Hay poblaciones que tienen un nivel muy alto ya de agua provocado por las lluvias. Ayer se la pasaron grave en Chetumal, Quintana Roo. Ahora sí, lluvias atípicas. Dicen que les llovió en unas horas, lo que llueve en años, y están todos inundados. Chetumal, Quintana Roo. Mil quinientas personas fueron desalojadas debido a las inundaciones que se generaron. Esta lluvia atípica dejó grandes precipitaciones en sólo cuatro horas, lo que colapsó el sistema de drenaje. Familias afectadas fueron concentradas en albergues mientras las brigadas salían, pues por lo pronto, a destapar las coladeras. Hasta el día de ayer saldo blanco. A partir de hoy esperan ya operar con normalidad las escuelas y los centros comerciales que también se inundaron. A todos los afectados se les entregó alimentos para que estuvieran en los refugios, limpieza de calles, desasolve de agua en viviendas y termonebulización para prevenir el dengue. ¿Qué es lo que más les preocupó? Pero las precipitaciones seguirán según con agua. Las lluvias fuertes con puntales muy fuertes, descargas eléctricas y granizo continuarán en distintos lugares del país. Claro que ayer esa misma lluvia llegó hasta Veracruz y la gente bailaba en las calles y daba las gracias. Pues creo que el día que llueva aquí también voy a salir a bailar hoy. Ya estamos a más de la mitad de lo que sería la temporada de lluvias y no hemos tenido ni un aguacero decente. Pues no, don de lo... Dime que a partir del miércoles ya empieza a llover, pero quién sabe. Pero es que no necesitamos que llueva aquí, Mario, sino aquí arribita. Exacto, sí, donde... Aquí en la vertiente del Pacífico. Eso. Los daños provocados por la tormenta que cayó en Chetumal habrían sido menores si las autoridades hubieran prevenido y anticipado el fenómeno. Inundaciones de hasta 1,20 metros de altura. Más de mil personas debieron ser rescatadas. En años anteriores, cuando había amenazas de algún fenómeno, las autoridades no sólo publicaban en sus páginas oficiales la alerta. También se emitía en la radio, sobre todo la oficial, comerciales anuncios para advertir y prevenir a la ciudadanía. Además, se acudía a las colonias con perifoneos. Pero en esta ocasión no fue así. Y los pobladores que no revisaron las páginas de protección civil no estaban prevenidos para enfrentar este fenómeno. El gobierno municipal, además, no cumple con la recolección de basura, lo que se convirtió en un tapón interminable de las coladeras. Tampoco ha habido desasolve de rejillas, pozos pluviales y los residuos vegetales de podas también afectaron. Bueno, pues sobre todo en las partes bajas, pero sigue alerta en Chetumal por las intensas lluvias que dicen se van a seguir repitiendo. Cuando sólo veíamos los coches flotar en algunos lugares de plano, muy violenta la lluvia, y es que ya va entrando otro fenómeno que se llama el niño. Digo, la niña. Sí, el niño fue el que nos trajo el calor intenso. Ajá. Ahora viene la niña que trae las lluvias intensas. Son muy intensos estos niños. El niño contribuyó al aumento de temperaturas y la aparición de fenómenos meteorológicos extremos. Finalmente da señales de tocar a su fin para cederle su lugar a la niña. Es probable que entre julio y septiembre se forme un episodio de la niña. Temperaturas más frías, lo que cambia los patrones. Tormentas grandes es lo que se origina principalmente en los trópicos. Para nuestro país se esperan 18 ciclones tropicales. Pero en el Atlántico, un aumento de 50% de estos fenómenos en relación con el año anterior. Así que ahora vienen lluvias muy fuertes. Después de que pasaron los calores, muy fuertes. Debido al evidente calentamiento global, los modelos climáticos proyectan que los huracanes tendrán cambios que aumentarán las posibilidades de que se generen mayores daños. Además de la humedad, otro factor cambiante son los llamados vientos huracanados. La mayoría de los modelos muestra que el cambio climático también está provocando un aumento en la intensidad de los vientos. Es probable que este cambio esté relacionado con el calentamiento de las temperaturas del océano y mayor humedad en el aire. En algunos lugares llovió y subió la temperatura a 3 grados. Claro, porque está muy caliente la superficie. Entonces vaporiza y es horroroso. Se siente más el calor. Sí, sí. Pues no sólo aquí. Las lluvias que se registraron desde el pasado fin de semana han provocado afectaciones en Frontera Hidalgo y el Suchiate en los límites con Guatemala. El problema son los migrantes que cruzan ese río. Debido al incremento de su caudal, ha provocado su desbordamiento en algunas comunidades y afectaciones en viviendas y comercios. Las lluvias en el Suchiate, así como el colapso de alcantarillas y drenaje derivado de la acumulación de basura y la sobrepoblación por personas migrantes provocaron inundaciones que alcanzaron hasta medio metro de altura. Fueron activados refugios temporales para los migrantes, pero son insuficientes por la cantidad de personas que llegan. Siguen monitoreando este río, pero por lo pronto, pues nada detiene a los migrantes. Aunque el río esté crecido, ellos seguirán con su empeño de llegar a los Estados Unidos.